La frase que nos hacen lo que el viento a Juárez, es muy interesante la frase, porque hay dos interpretaciones o dos versiones, una que en Guelatao Juárez era niño y hay en efecto una laguna en Guelatao y siendo niño se subió a una canoa que estaba en la orilla, en algunos lugares les llamamos cayucos y entonces vino un viento y se llevó la canoa, al cayuco, la lancha, al centro del lago, que es, dicho sea de paso, muy bello, no muy grande, pero sí muy bello en medio de la población, en Guelatao, en Oaxaca, donde nació el presidente Juárez, el mejor presidente de México. Y entonces era tan fuerte el viento que él decidió acostarse en el cayuco, en la canoa, en la lancha, en la embarcación. Pasó el viento y ya, por eso se dice, ¿no?, nos hizo lo que el viento a Juárez. Otros dicen que se desprendió de la orilla del lago una parte de tierra, parte baja, y quedó el presidente en esa parte y vino el viento y llevó esa pequeña isla en medio del lago y que ahí se acostó, y ya pasó el viento y ya regresó a la orilla. Y también son las dos versiones. Y hay otra que se le atribuye, que es muy bella también la anécdota, la cuenta Guillermo Prieto, que cuando estaban enfrentando a los conservadores, pues habían batallas, era la guerra reforma de los tres años. Y estaba ansioso el presidente esperando un reporte, un parte militar sobre una batalla. Entonces llegó el reporte y era una derrota para los liberales. Entonces leyó el parte, el reporte, y lo que expresó fue, señores, les informo que se perdió esta batalla, pero que no le han quitado ni una pluma a nuestro gallo.